Es bien sabido que el vodka es la bebida que reina en este país. En este video te contamos cómo es la vida nocturna en Rusia. Los rusos son personas muy responsables durante sus horas laborales en el día o con todo lo relacionado a los estudios, pero cuando se trata de pasarla bien, hay pocos tan divertidos como ellos. Es común escuchar música latina en las discotecas y bares de las principales ciudades de Rusia, Moscú, San Petersburgo, Kazán y en la cada vez más desarrollada Bélgorod. El lugar habitual donde se refugian del frío los jóvenes rusos y extranjeros durante los fines de semana son los locales nocturnos, ya que estos suelen estar abiertos a lo largo de toda la noche. Es bien sabido que el vodka es la bebida que reina en este país, tanto por su tradición como por lo económicas que son en la mayoría de las presentaciones. Sin embargo, hay para todos los gustos. Alcanza tus metas, estudia lo grande, estudia en Rusia. Si te gustó este video, comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Ah, y por supuesto, suscríbete. ¡Suscríbete al canal!